revocación de acto no firme en la pestaña de procedimientos se encuentra la opción de revocación de acto no firme la misma de acuerdo con el artículo 89 y 90 del reglamento a la ley de contratación administrativa establece que si por alguna razón de oportunidad o legalidad dentro del plazo de firmeza la administración considera que conviene dejar sin efecto ese acto original puede revocarlo explicando las razones es decir dentro de ese período de firmeza la administración puede cambiar la decisión tomada inicialmente ingresando a dicha opción se consulta el procedimiento y posteriormente se selecciona el icono r acto de adjudicación y por medio de un check la línea que se pretende revocar finalmente se guarda la información el estado de la línea cambia automáticamente a revocación de acto no firme